Ha sido objeto de crítica en el panorama nacional la ausencia de Danilo Medina, el presidente. Recientemente hizo un discurso, pero fue evidentemente más por un asunto de acallar las malas lenguas. No obstante, tengo para decirles que Danilo Medina seguirá ausente del panorama nacional y acá le vamos a revelar la razón de peso por la cual desde la presidencia han adoptado esa estrategia de cara al presidente. Desde voces que suelen estar a la par y en consonancia con los intereses de la presidencia, es decir, comunicadores tipificados como bocinas, hasta obviamente los más críticos, existe un solo discurso. La ausencia de Danilo Medina del panorama nacional, amén de lo que está pasando ante todos con el patógeno que nos ha incluido en la lista de países en el mundo en los cuales causar estragos. Danilo recientemente apareció, dio un discurso, pero si examinamos el lenguaje corporal del presidente, vimos a un hombre abatido. Hay muchas interpretaciones que se pueden hacer de ese lenguaje corporal, pero también vimos a un hombre que no fue proteico en su discurso, es decir, no aportó nada nuevo al ambiente, a cómo están las cosas. Evidentemente fue un discurso para acallar esa crítica social de por qué Danilo no aparecía, lo cual significa que el hombre tiene en agenda seguir haciendo galas de su ausencia. Sin embargo, tenemos que abrir el espectro, tenemos que tener la visión un poco más aguda y situarnos más allá del patógeno y no olvidarnos en lo que está pasando en República Dominicana a nivel político y son las próximas elecciones presidenciales que presumiblemente se van a celebrar este 5 de julio, pero que si usted me pregunta a mí, yo tengo muchas dudas de que esa fecha termine siendo en la cual se van a llevar a cabo las elecciones. Pero estas están ahí, ya sea en julio, agosto, septiembre, lo que sea, y Danilo Medina tiene un solo interés, hacer que Gonzalo Castillo llegue a la presidencia. Y si usted suma todo eso, se da cuenta entonces que la ausencia de Danilo Medina no se dio, por así decir, al azar, no fue algo loco, sino que obedece a una estrategia y te la voy a explicar justo ahora. ¿Cuál es la principal crítica que se le hace a Danilo Medina y a su gobierno a este segundo? Oh, la falta de credibilidad. Por cierto, una falta de credibilidad que si la analizamos en términos históricos, podríamos escribir al menos un capítulo de un libro de cómo la falta de, digamos, de veracidad o de confianza en la palabra de un presidente metió a un país a ser blanco frontal de una pandemia. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, a el hecho de que si Danilo Medina hubiese tenido esa solvencia crediticia en términos sociales de cara al país que le ha tocado dirigir, se pudo haber plantado en dos patas sin problema y haberle dicho a República Dominicana señores, este 15 de marzo no habrá elecciones, no hay condiciones sanitarias para ello y el país lo hubiese tomado de agrado. Pero como es un individuo que de cada 10 personas, al menos 5 no creen en él, decir eso hubiese representado una guerra civil. Y ese detalle tiene que servirle a los futuros presidentes por venir, ya sea del PLD, del PRCC, del PRM o de cualquier partido, la importancia de la credibilidad y sobre todo en tiempos de crisis. El gran responsable de esta pandemia es no otro que, o la propagación de la misma, es no otro que Danilo Medina, porque no contaba con ese capital social para decirle a todo el mundo, aquí no va a haber elecciones. Porque un individuo con el prontuario que tiene, que no voy a mencionar aquí ahora, pues no podía darse el lujo de eso. Y eso es simplemente lamentable. Ahora bien, ese es, digamos, el principal pecado político de Danilo Medina a ese segundo. Ni hablar de los casos de corrupción que ya todo el mundo conoce, ¿no? Ni siquiera los voy a citar. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que Danilo Medina tiene un candidato. Que se puede decir que en términos históricos, independientemente de lo que se diga por aquí y por allí, usted no puede vincularlo directamente a los escándalos de corrupción más consagrados del PLD como tal. No sé si usted me entiende. Una cosa, por un lado, es el escándalo de corrupción o presumible corrupción del cual habla Marino Zapete. Pero otra cosa es que usted a ese escándalo le pegue todos los demás del gobierno o de la obra de gobierno del PLD. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues algo muy simple. Que Danilo Medina lo que está tratando de hacer es básicamente no endosarle a su candidato las máculas, las sombras de la gestión de gobierno de Leónel Fernández y Danilo Medina en base a los escándalos de corrupción que le han explotado en las manos a ambos. Cuando Danilo Medina asume y o entiende que visualmente estar para arriba y para abajo con Gonzalo Castillo afecta a este último porque la gente lo que está es socialmente pues vinculando lo malo de Danilo con Gonzalo Castillo, se da cuenta que lo conveniente es vender a Gonzalo como un individuo nuevo y ajeno a eso, independientemente de lo que se diga. Porque usted tiene que saber que los discursos críticos de corrupción calan hasta cierto punto en la sociedad dominicana. Pero hay un nivel en el cual la gente lo que quiere es que le resuelvan. Hay un nivel en el cual al dominicano no le importa hacer tratos con una persona de negocios turbios. Al dominicano lo que le importa es que le resuelvan sus necesidades. Y a ese nivel pues también es apetecible que cualquier candidato pues goce de la empatía del mismo. Pero en sentido general Danilo ha desaparecido y le ha dejado el protagonismo a Gonzalo Castillo y lo está vendiendo precisamente como ese individuo que resuelve. Lo está vendiendo como, qué sé yo, digamos el Bill Gates que de repente pues promete conseguir una vacuna contra el patógeno. En República Dominicana lo que tenemos es la proyección de un Gonzalo Castillo que con sus viajes a China pues es el individuo que con más efectividad podría susanar el impacto del patógeno en la vida social dominicana. Danilo Medina desaparece como Houdini y deja que todo el foco de atención recaiga sobre Gonzalo Castillo. Pero no un Gonzalo Castillo vinculado a escándalos de corrupción, sino un Gonzalo Castillo que está resolviendo. Esa es la estrategia del gobierno. Por esa razón es que Danilo Medina se ha desaparecido y seguirá ausente del escenario nacional. Miren que se los estoy diciendo y apunte eso. Seguirá ausente porque lo que le conviene es que Gonzalo actúe como un presidente, aunque aún no está en funciones, pero para incepcionar en la mentalidad colectiva la idea de cómo sería un Gonzalo Castillo siendo presidente. Fíjense que la principal crítica que le hace el PLD a precisamente el candidato de la oposición es el tema del bla bla bla, de que supuestamente sólo habla y ya hay un spot por ahí que le apoda a Luis Abinader, Luis Bava. Esta es una estrategia muy elemental, muy básica. Lo que busca es hacer que Gonzalo se convierta en el gran protagonista y que quede en la mente de la gente cómo es este señor en tiempos de crisis. Y esta estrategia o esta imagen se vende a la par de la misma que está pregonando Leónel Fernández, que es la imagen de un individuo que en términos teóricos maneja el aspecto conceptual de cómo manejar una crisis. Pero Leónel Fernández no se ha lanzado a las calles. Leónel Fernández está dirigiendo todo desde su biblioteca personal, hablando, sugiriendo y dando instrucciones a la gente de la fuerza del pueblo. O sea que esta estrategia del gobierno de desaparecer a Danilo Medina obedece a vender a Gonzalo como un hombre que resuelve y quiere apuntar a dos pájaros en un solo tiro, que son nada más y nada menos que Luis Abinader y Leónel Fernández por el otro. Aunque recuerden que yo revelé aquí recientemente que Gonzalo Castillo había despedido a los asesores que le había contratado Danilo Medina y que había pues contratado a asesores él, digamos ya de manera unilateral y que son los que le están. Usted ve por ejemplo eso de la barba de Gonzalo. Entonces es parte de la imagen que se vende de que el individuo está trabajando constantemente a un punto tal que ni siquiera ha tenido tiempo para afeitarse. Hay una parte de la población que no va a comprar esa estrategia. De eso estamos claro. Ahora, también esa parte que es crítica y no compra esa estrategia, esa imaginería política, tiene que saber que hay otra parte de la República Dominicana que yace en los sectores más paupérrimos que sí van a comprar esa estrategia, ese tipo de tácticas y le va a sumar puntos a ese candidato. ¿Cuántos? No lo sé. Eso lo sabremos el día de las elecciones. Aquí hay gente matándose diciendo fulano tiene tanto, fulano tanto, fulano tanto. Pero espérense, las elecciones están ahí. El día de las elecciones vamos a saber quién realmente tenía tanto. Por eso es que yo particularmente suelo ver las encuestas solo como mecanismos sociales de manipulación de la percepción. Revelada esta estrategia, usted tiene que saber que Danilo Medina seguirá apostando a ella porque no existe manera humana en que dos o tres meses Danilo Medina pues revierta ese proceso de imagen pública en el cual su credibilidad se ha visto lacerada tan drásticamente. Es más fácil. Simplemente pues alejarse de la opinión pública y dejar que un candidato que por más que usted diga no tiene ese nivel de descrédito que sí tiene el presidente pues sea quien tome el protagonismo. A fin de cuenta es por el mismo que la gente va a votar en las próximas elecciones presidenciales. Señores, mucha gente preguntando ¿cómo puede acceder al curso de YouTube que vamos a dar o que ya estamos produciendo? Es muy simple. En nuestro canal hemos habilitado las membresías de YouTube. Hay varios niveles. Uno de los niveles digamos más complejos tiene pues incluido como beneficio ese curso de YouTube. El curso se va a estar pues colgando todos los martes. Oigan esto. Todos los martes en nuestro canal de YouTube se estará subiendo un coaching grabado, ¿no? Desde este mismo entorno en el cual se estarán impartiendo las clases. Las personas que adquieran esa membresía que incluye el curso lo único que tienen que hacer es a la plataforma YouTube pues endosar su método de pago. YouTube, no nosotros, es quien se encarga de hacer esos débitos. Y al mismo tiempo usted puede inscribirse, coger los cursos y básicamente pues cancelarlo en cualquier momento. Ahora, es la plataforma de YouTube, no nosotros la que se encarga de hacer esos débitos. Ahora, nuestro compromiso de cara a la plataforma de YouTube y ustedes es colgar todos los martes ese tutorial visual del curso. Pero al mismo tiempo, las personas que se inscriban y tomen la clase podrán durante toda la semana a través de correo electrónico hacer consultas particulares que les serán pues respondidas, ¿no? O sea, que esto no se limita solo a que usted adquiera la membresía, se inscriba y que YouTube le debite ese monto mensual, sino al hecho de que una vez usted coja el curso, puede escribirnos y consultarnos todo lo que quiera, que le iremos respondiendo. De forma que a la próxima semana ya usted esté, digamos, empapado y al mismo tiempo pues haya superado la enseñanza anterior. Este curso tiene una duración de seis meses que, si se fija, es el mismo tiempo que le ha tomado a Impolíticamente Correcto con Aneudi Santos, pues posicionarse en los motores de búsquedas y de videos sugeridos de la plataforma YouTube. Seis meses porque es el tiempo de experiencia que nosotros vamos a endosarle a toda aquella persona que adquiera la membresía a través de la cual va a recibir el curso. Ese curso ya hay que aclarar que le llega con un enlace privado solo a las personas que hayan pues tomado esa membresía. Vaya ahora mismo al botón de unirse. Ahí va a ver usted, digamos, todas las opciones de membresía, sus distintos montos. Y usted, si quiere el curso, pues va a adquirir la membresía que incluye este servicio. Si te gustó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos en todas tus redes. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente Correcto, la visión de Aneudi Santos. ¡Suscríbete al canal!